¡Suscríbete al canal! Estos serían algunos de los ejemplos de este último. Así que comencemos por el principio. El politeísmo consiste en la veneración de varios dioses o divinidades de forma simultánea, en donde cada deidad posee un aspecto de Dios Supremo. La palabra politeísmo deriva del griego poli, que significa muchos, y teos, que significa Dios. El politeísmo trae consigo ritos especiales y representaciones particulares para cada dios, las cuales pueden estar relacionadas con una propiedad, un fenómeno natural o con poderes especiales. En general, las religiones politeístas representan a sus dioses con características humanas, combinados con animales o con los poderes de la naturaleza a los que están vinculados. Ahora, adentrándonos en lo que es el origen del politeísmo, tenemos que destacar que durante toda la historia de la humanidad hubo adoración por fenómenos naturales o principios ancestrales asociados a los dioses. Las referencias iniciales se derivan del animismo, que es la creencia de que todo lo animado o inanimado tiene un alma. Luego, surgió lo sobrenatural y la perspectiva de que los fenómenos naturales podían ser controlados a través de mecanismos paranormales o desconocidos para la mayoría. De esta manera, surgió también la necesidad de tener o creer en entidades superiores que pudieran dominar todo lo que no estuviese al alcance material o humano. Terminando el video, vamos a dar algunos de los ejemplos de politeísmo, tanto de la antigüedad como de la actualidad. En la antigüedad, por ejemplo, nos encontramos con Egipto, donde los egipcios adoraban a múltiples dioses que eran híbridos entre animales y humanos y a los cuales les asignaban poderes relacionados con el universo. Los principales dioses egipcios fueron Ra, Osiris, Isis, Horus y Set. También podemos destacar a Grecia, donde los dioses griegos poseían características humanas y tenían poderes sobre fenómenos de la naturaleza. Los principales dioses griegos fueron Zeus, Poseidón, Ares, Hermes, Artemisa y Atenea. Por último, podemos destacar a Roma, que al igual que los griegos, los dioses romanos tenían comportamientos humanos. Los principales fueron Júpiter, Juno, Neptuno, Minerva, entre otros. Ahora pasemos a hablar de lo que serían ejemplos actuales del politeísmo. En primer lugar, nos encontramos con el hinduismo, donde los hindúes tienen un dios supremo, pero reconocen una gran cantidad de dioses, tales como Vishnu, Shiva, Kila, Krishna, entre otros. En segundo lugar, podemos destacar al sintoísmo japonés. La religión sintoísta de Japón rinde culto a diversos fenómenos naturales, tales como el Amaterasu, Otei e Inari. Y por último, destacar al neopaganismo, inspirado en religiones politeístas anteriores al cristianismo, donde se rinde culto a la brujería, la wicca, al secretismo y otras doctrinas. Bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya resultado interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color. ¡Gracias!